Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de parkour en 2.0 Y nos encontramos aquí en los seguidores de Q-Crash Games Y bueno platanitos, recordemos que en el anterior video hicimos la primera tabla de niveles, ahí la tenéis Del nivel 1 al 16, así que vamos a continuar del 17 en adelante No sé por qué, o no sé si es que está bugueado esto Pero aquí tenemos del nivel 17 al 22, pero si nos pasamos este nivel luego ya no cargan todos estos Igual pasa con este nivel de aquí que es el 33, si te lo pasas no carga más Y aquí exactamente igual, así que bueno, no sé si este video será muy largo, será muy corto Pero simplemente quería comentaros cosillas muy, muy interesantes Y es que primero antes que nada, quiero darles las gracias porque actualmente somos más de 87.000 platanitos en el canal Muchísimas gracias por el apoyo que me dais diariamente, tanto en Twitter como en Facebook, como o no, en Youtube también Y bueno, diréis, Maxi, ¿por qué estás en plan, ñoño? Pues porque tengo algo muy, pero que muy susquitruquis pensado para celebrar los 88.000 platanitos Ya sabéis que mi nombre tanto en Minecraft como en Youtube es Bymasi88LM Así que yo creo que venía siendo hora de hacer un video especial Y diréis, Maxi, tú haciendo un especial, pero si hacía un montón de tiempo que no hacías Pues ya lo sé También de paso, ya que estamos, voy a explicar el por qué Maxi no subía especiales Y es que bueno, desde que me creé el canal en Youtube Pues en un intervalo muy corto de tiempo, de 3 o 4 meses, hice 7 videos de especiales 7 especiales, especial 100, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 Entonces una vez llegué a hacer tanto, tanto especial, pues dije, a ver, aquí algo falla Un video especial, como su propia indica, tiene que ser un video que tiene que ser recordado O es conmemorativo por algo, ¿sabes? Porque ha llegado a tal cifra de suscriptores y es un video diferente, un video que mola Y hacer un video de esos cada dos semanas es como quien sube una serie en plan retando ayuno No tendría ninguna gracia, no sería especial, mejor dicho Entonces, pues bien, dicho esto, quiero hacer el especial 88.000 platanitos Y quiero que también participéis todos vosotros ¿Cómo podéis participar? Pues bueno, me paro aquí Quiero que utilizando el hashtag Maxi88k Participéis en mi especial que va a ser, dice, este juego apesta El especial va a ser un blog de preguntas y respuestas Vosotros vais a hacer las preguntas y yo, como no, las voy a responder Imagínate, imagínate que yo pregunto y vosotros respondéis Eso sería muy épico, ¿eh? Pues bueno, a ver, esa es la cuestión En este video, en este video, por favor, en los comentarios Hashtag Maxi88k con la pregunta en cuestión No me la hagáis en Twitter ni en Facebook, por favor Quiero tenerlo todo organizado aquí en YouTube Para luego entrar al video y leer los comentarios y escoger los mejores También os pido, por favor, que hagáis la escritura O, sí, que lo escribáis lo mejor posible, me explico No pongáis esto, mira Hola, Maxi, ¿por qué eres Ceci? Así Vale, encima no me voy a dejar escribirlo No lo pongáis así, intentad escribirlo bien Porque lo que voy a hacer yo es Hacer una captura del comentario y ponerla en el propio video Para que se vea el nombre de la persona que ha hecho la pregunta También lo voy a leer, no te voy a decir Pues Pepito, Pepito Juan ha dicho Hola, Maxi, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre real? Hola, Maxi, ¿cuál es tu personaje de Pokémon preferido? Etcétera, etcétera, etcétera Entonces necesito que lo escribáis lo mejor posible Para que la gente que está viendo el video no se quede así sin ojo Ay, mijo, ay, ay, ay Entonces pues intentad escribirlo bien Vale, dicho esto Pues la verdad que tenía muchísimas gracias de hacer un especial De hacer un vlog sobre todo Porque a mí me molan mucho las cosas estas así Con cabra No, es un poco raro Porque yo nunca he hecho temas de cámara Hasta que me la compré, claro está Pero no estáis muy acostumbrados Y me gustaría hacerlo más frecuentemente Venga, estamos aquí en el 22 Este salto es un poco complicado, vale Con cuidado ¿Os imagináis que estoy a punto de pasarme un parkour muy complicado? Y me vuelve atrás en el tiempo No, por favor, Q-Craft, no O sea, señor ¡No! Y me caigo Señor Q-Craft, por favor, no me trolee Vale, venga Vale, ahí está, perfecto Venga, vamos a intentar pasarnos al nivel 22 Y ya Pues simplemente pasarnos los niveles que quedan No sé si se activará el 23 Si voy a seguir bugueado Porque no entiendo el por qué No hay ninguna O sea, aquí en el inventario no hay ningún tipo de tienda Para comprar niveles ni nada Entonces no entiendo ¿Por qué no se activa? Si yo he pasado todos los niveles que hay aquí Venga, ahí está No lo vamos a pasar ¡Oh, oh! Venga, ahora me caigo ¡Eh, que no! ¡Que no! Vale, ahí está Venga, vamos a... Mira, ¿veis? Que me he pasado... O sea, estos 16 niveles nos los pasamos en el primer vídeo Aquí está de 17 al 22 Pero aquí aquí pone que son de 17 a 32 Entonces, ¿dónde están todos estos niveles? Pues no lo sé No sé si está... No... Eh, sin completar este minijuego No lo sé Pero bueno, vamos a ir aquí al nivel 33 Venga, saltamos del 22 al 33 Porque yo lo valgo Venga Vale, este salto es complicadito Venga, venga, venga Vale, ahí está Perfecto, vale Guay, guay, guay Lo raro es que no haya vuelta atrás en el tiempo No sé por qué el Cubecraft hoy no me está trolleando Vale, a la primera ¡Eh, no! A la primera Sí, sí A la primera Sí, sí, sí Hashtag el karma O sea, yo ya diciendo Me quedaba el salto Dios, que... Perdona, perdona micro O sea, le he dado una hostia al micro sin querer Me iba a pasar el parkour a la primera Y me meto en la gasolmine Así que esto es hashtag el karma, tío Y ahora, para que me pase otra vez Es que me va a pasar Es que yo lo sé Y diréis Vale, si estás aquí con los cascos nuevos Estás con las gafas Y te veo aquí como bien tapado Es que estoy medio resfriado Porque... Bueno, Manu también está medio resfriado Porque en Canarias Está cayendo un agua bastante anormal Mira, veis que me pasa el nivel 33 Y no me sigue dando más niveles Aquí hay un bug bastante raro Y no me he puesto malo Porque hace un frío que pela O sea, tengo aquí puesta Una chaqueta esta que tiene La parte de atrás peluda y todo Porque hace un frío Que no es ni normal Para mí frío es 15 grados O sea, ya sé que hay gente que dice Pero es que aquí en Cantabria Hace menos 2 grados Aquí no sé dónde estamos a 0 grados Sí, pero la diferencia entre... A ver La diferencia entre... Eh... Canarias Y cualquier otra parte del mundo Por así decirlo Donde hace más frío Es que aquí hay una humedad Que es imposible O sea, hay un nivel de humedad Que con 15 grados Sales a la calle y te congela O sea, es como si hiciera Menos 2 grados O menos 3 O sea, es una cosa muy, muy extraña Entonces, a ver No hemos pasado ya todos los niveles Es que mira Me he pasado hasta el 49 Ahí no carga más Ahí no carga más Y ahí tampoco carga más O sea, esto qué es O sea... Bueno, antes de finalizar con este vídeo Quería dar las gracias al señor Agus Porque es el que me ha hecho este Marco tan sexy Que me lo han enviado por Gmail Así que verdad Muchísimas gracias señor Agus Por hacerme este marco Y bueno, hasta aquí llega este vídeo De Parkour en 2.0 Eh... La verdad me gustaría verlo hecho más largo Pero es que ya no quedan Más niveles de la parte fácil Así que bueno Si hay un siguiente vídeo de Parkour en 2.0 Ya será con el nivel medio Con Parkour mucho más complicado Así que nada Espero que os guste muchísimo este vídeo Apóyelo para más Y no olvidéis dejar vuestro comentario Con el hashtag Masi88k Para participar en el próximo especial 88.000 platanitos Hasta otra platanitos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!